Jugar es realizar actividades ejercitando alguna capacidad con el fin de divertirse. Por su parte, una aplicación se diseña para ser utilizada en dispositivos móviles con variados objetivos. La app Badge Heroes los combina a ambos con el fin de optimizar el aprendizaje en el caso del colegio y la productividad en el caso de las empresas. ¿Quieres saber si da buenos resultados? Empecemos por la sala de clases. Es un juego con cartas. No hay un ganador o un perdedor. Hay un ser humano que desde zombi llega a evolucionar para convertirse en una mejor persona y el equipo le da las fortalezas para que lo pueda hacer. Estamos en el colegio El Almendro en la comuna del Bosque. Desde este semestre se ha incorporado el juego en la hora de orientación escolar para tratar temas que son relevantes para los alumnos con el fin de mejorar la convivencia escolar. Siguiente grupo. Zombi en evolución. Almendra. Ok. Tema. Bullying. Gran tema. En la aplicación Badge Heroes se ha incluido un juego llamado Class of Zombies. El juego contiene un muñeco que representa al zombi y un tablero físico con preguntas o situaciones a resolver. Yo creo que ahora este tema lo estamos tratando y es bueno porque la droga, como lo hemos repetido, es difícil de salir. Y hay muchas personas que se meten en la droga sin saber lo que les puede pasar. Y la droga destruye familias, destruye hogares. Mientras los jóvenes comparten sus sentimientos y experiencias, un profesor se ha conectado a Badge Heroes desde su propio celular. Con este en su mano recorre la sala de clases tomando fotos y recolectando datos fundamentales para que el colegio pueda reaccionar a tiempo. Tenemos una bitácora electrónica que nos permite, como profesor, estar informando a nivel central y generar en el fondo una nube de información. Mientras conversamos con este profesor, él detecta una situación que lo pone en alerta y se acerca a conversar con los jóvenes que trabajan el bullying al interior del colegio. Al parecer estos adolescentes necesitan guía para canalizar de buena manera el dolor y la rabia. Lo primero es tantear el terreno o bien entender a qué se enfrenta. ¿Encuentras que en el colegio pueden haber instancias como poder generar esa confianza o ese espacio de no crítica? Sí, porque hay personas que también pueden estar desde un principio apoyando. Ajá. Como están molestando o haciendo bullying, hay personas que están desde un principio apoyando y ayudando a los contenidos. Claramente acá aparece un insight, una necesidad de poder justamente conversar, tener espacios de conversación, de creación de confianza. Y este podría ser un tema muy importante para reportarlo al orientador. El profesor saca una foto del grupo y sube sus inquietudes a la nube. El orientador, por su parte, acude de inmediato. Entonces, ¿tú crees de las personas que se hacen corte en brazos y por expresar su dolor? Esas personas yo siento que lo hacen porque prefieren el dolor físico que el emocional. Algunas personas son así. ¿No sienten que quizás invade su privacidad un poco esto de estar mandando información y que los profes tengan una nube con datos o creen que es bueno? La verdad yo no siento que sea una invasión porque si yo estoy trabajando en esto, es como que está bien que lo hagan. Porque así puedo liberarme, desahogarme con las demás personas. Lejos de sentirse expuestos, creen que esta verdadera bitácora digital permite que los profesores tomen la iniciativa de generar otros espacios de conversa. Y eso ha resultado un alivio para estos jóvenes. ¿Cómo se pide ayuda? Me pide ayuda hablando el tema porque si uno lo cae, eso se va a quedar dentro para siempre. Y tú te vayas a sentir mal por el resto de tu vida, entonces tenés que hablar. Bachilleros sirven más que nada, por ejemplo, acá en el colegio, para tener como una especie de bitácora. Para que después del mismo colegio puedan hacer acciones basadas en eso. Se saca mucha métrica. Y en empresas puede ser algo totalmente distinto. Hemos hecho temas de inducción de personal, por ejemplo, que aprendan los valores. También se pueden hacer temas de contagio de valores. O temas netamente enfocados a ventas, por ejemplo. Acaba de llegar una notificación. Es tiempo de jugar. Estamos acá en Bachilleros. Equipo, Alex, Caro, me acompañan, por favor. Estamos en la empresa Fullcom, que desde hace un año empleaba Bachilleros en distintas operaciones. Han creado contenido específico sobre sus clientes y sus procesos con el fin de ser cada vez más eficientes. Anabel, Carolina, Gustavo y Alex ya están listos para jugar. Nosotros como equipo dentro de la compañía, ¿en qué es lo que nos hace tener un elemento diferenciador? Y apuntamos todo el mismo objetivo. O sea, no hay metas individuales, sino que como equipo y como empresa antes del resto. En este caso, el juego tiene que ver con definir una regla de oro para este equipo de trabajo. Si esta tiene relación con los valores propuestos por la empresa, el equipo gana un premio. Somos asertivos. Lo que proponemos lo hacemos de manera positiva y en función del logro de los objetivos comunes. Cada objetivo tiene un juego asociado y este, a su vez, puede contener trivias, fotos u otras acciones que permiten internalizar información o metas propuestas por la empresa. Finalizar misión. ¡Tatá! Ok, muchachos. Súper. Hemos ganado una medalla. Media Tarde Libre. Ok. Al ser una aplicación y meternos en el mundo digital, de alguna manera nos proporciona un poco la instantaneidad. O sea, contar con los resultados prácticamente en tiempo real. Y la parte quizás más humana es conocer a un compañero que quizás pertenece a otra zona, a otra área, conocerlo desde otra vereda. De vuelta en el colegio El Almendro, ya casi termina esta nueva sesión de School Zombies y uno a uno. Los equipos asumen compromisos entre ellos, con sus profesores y con la comunidad escolar. Cada uno eleva su consigna convencidos de que su salud y su futuro no son un juego de niños. Llevamos un semestre y la verdad es que hemos podido detectar temas muy profundos a tiempo. Es la manera de ahora de aprender. Es con la experiencia, jugando y actuando. Nuestro compromiso es no meternos a las drogas, porque ya que es la droga, meterse, como dicen, es fácil, pero salir es muy difícil. Y ojalá es que nadie se metiera a las drogas, porque es algo que destruye a muchas familias y que ojalá nunca nadie lo hiciera. Y nuestro compromiso lo asumimos de hoy mismo. ¿Cuál es el compromiso? Aprenda a escuchar y a tener paciencia con tus padres. ¡Suscríbete al canal!